Bienvenidos. Esta es la entrega número 18 de un total de 33, en que vamos leyendo el texto completo del Itinerario de la Mente hacia Dios, obra escrita por San Buenaventura, obispo franciscano, en el siglo XIII. Estamos leyendo el capítulo tercero, son siete capítulos. Hoy nos corresponden los numerales 4 y 5 de este capítulo tercero. El tema que desarrolla San Buenaventura en el capítulo tercero es la imagen de Dios en nosotros mismos, los seres humanos, particularmente en las potencias del alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Ya nos ha hablado de la memoria, la vez pasada nos hablaba de la inteligencia, y esta vez corresponde a la voluntad, a la que también llama virtud electiva, porque es según la cual podemos tomar decisiones y podemos escoger un camino u otro, la virtud electiva. Vayamos directamente a este texto, dejemos que estas palabras abran en nosotros puertas de comprensión, y deleitémonos en gratitud, sabiendo que es tanto lo que Dios Creador nos ha dado al concedernos el ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la operación de la virtud electiva se echa a ver, se echa de ver en el consejo, en el juicio y en el deseo. El consejo consiste en inquirir cuál sea lo mejor, esto o aquello. Pero nada se dice lo mejor, sino por acceso a lo óptimo. Y el acceso a lo óptimo consiste en la mayor semejanza. Luego nadie sabe si una cosa es mejor que otra, sin saber que se asemeja más a lo óptimo. Pero nadie sabe que una cosa es más semejante a otra sin conocer ésta. Como que no sé si tal es semejante a Pedro, sin saber o conocer quién es Pedro. Luego en todo el que inquiere cuál sea lo mejor, está impresa necesariamente la noción del sumo bien. Y el juicio cierto de las cosas sujetas al consejo viene de una ley. Nadie en efecto juzga con certeza, en virtud de la ley, si no está cierto no sólo de que la ley es recta, sino también de que no debe juzgarla. Pero nuestra mente juzga de sí misma, y como no puede juzgar de la ley por la cual precisamente juzga, síguese que esa ley es superior a nuestra mente, y que ésta juzga por aquella, según la lleva impresa en sí misma. Es así que nada hay superior a la mente humana, sino aquel que la hizo. Luego nuestra potencia deliberativa, cuando juzga y resuelve hasta el último análisis, viene a tocar en las leyes divinas. El deseo, por último, versa ante todo sobre aquello que sumamente lo mueve. Sumamente mueve lo que sumamente se ama. Pero amase sumamente ser feliz. Y ser feliz no se consigue, sino poseyendo lo óptimo y el fin último. Luego nada apetece el humano deseo, sino el sumo bien, o lo que dice orden al sumo bien, o lo que tiene apariencia del sumo bien. Tanta es la eficacia del sumo bien, que si no es por su deseo, nada puede amar la criatura, la cual se engaña y cae en error, precisamente cuando toma por realidad lo que no es, sino efigie y simulacro del sumo bien. Ve por aquí cuán próxima a Dios está el alma, y cómo la memoria nos lleva a la eternidad, la inteligencia a la verdad, y la potencia delictiva a la suma bondad, según sus respectivas operaciones. Y si consideramos el orden, el origen y la virtud de estas potencias, el alma nos lleva a la misma Beatísima Trinidad. Porque de la memoria nace la inteligencia como prole suya, pues entonces entendemos, cuando la similitud presente en la memoria, reverbera en el ápice del entendimiento, de donde resulta el verbo mental. Y de la memoria y de la inteligencia se exhala el amor como nexo de entrambos. Estas tres cosas, mente generadora, verbo y amor, que están en correspondencia con la memoria, inteligencia y voluntad, potencias que son consustanciales, coiguales y coetáneas, compenetrándose en mutua coexistencia. Mutua inexistencia. Siendo pues Dios espíritu perfecto, tiene memoria, inteligencia y voluntad. Tiene a sí mismo no sólo su verbo engendrado, sino también su amor expirado, los cuales se distinguen necesariamente por producirse el uno del otro, no por producción esencial ni por producción accidental, sino por producción personal. Considerándose pues el alma a sí misma, de sí misma como por espejo, se eleva a especular a la santa Trinidad del Padre del Verbo y del Amor, Trinidad de personas tan coeternos, tan coiguales y tan consubstanciales, que cada una de ellas está en cada una de las otras, no siendo sin embargo una persona a la otra, sino las tres un solo Dios. Se conoce en teología esta manera de presentar la Trinidad como la aproximación psicológica por la palabra psigé, que en griego quiere decir el alma. La memoria, el entendimiento y la voluntad vienen a ser así una imagen misma de lo que es Dios en sí mismo. Interesantísimo aquello de cómo en todo bien que estamos buscando, de alguna manera buscamos ya al sumo bien, es decir, a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.